Buenas noches, estamos aquí en mi tierra bar restaurante, estamos con el comando de Nuevo León festejando el cumpleaños de mi hermana Caroline aquí en Naples Florida. Buenas noches, estamos esta noche, estamos esta noche. Caroline o Karen? No es Caroline, es Caroline. Pero para conocerte por la quinta vez, Caroline, Karen? Es que sin el I, es no Carolina, Caroline, no, es Caroline, con Y, Caroline. Cumpleaños Caroline, cumpleaños feliz. Muchas gracias. Dime, la verdad, la verdad, ¿se comportó bien este año? Súper bien, súper bien. Súper bien, no hay queja, no hay queja. Por eso nos llevamos bien, ella es Caroline, mi nombre es Karen, y las caras nos llevamos súper bien. Cierta, perdón. Pues yo me voy a llamar Carlos también, hoy soy Carlos. ¿Algún consejo? Ya que eso es 19 años. Que siga viviendo su vida. Bueno, es verdad, no hay que salir a mi casa. Ya te drogaste, wey. Tengo que salir a mi casa. Pues, ¿pues qué pasó? Ya quebró. Ya quebró la C? No, Valentini ya tiene mucha hambre. Oye, sí se parece? No, yo sé yo. Padre e hijo Está pisteando salsa el vato Es que es de Nuevo León y no quiere comprar vironga No te creas Con esa rola así pisteo yo Mira nomás Salucita pariente Salucita Aquí está el compa Rudy Que decidió dar un gran paso en su vida Lo convencimos a que se dejara la barba Porque ya Las mujeres ya lo querían Como su mejor amiga Pero ahora si ya va a ser hombrecito Mira nomás Está chulo el muchacho Ya lo sabía No, no, no 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 Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Báilame, yo quiero contigo Báilame, solo tú, báilame Báilame, como quieras, báilame Yo quiero contigo, báilame, solo tú, báilame Báilame, solo tú, 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 báilame, solo tú ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una cumbia? ¿Un guapango? ¿Un gorrido? ¿Un guapango? ¿Un guapango? ¡Guerro! ¡Arre! Te hemos andado cayendo, que nos quedamos en paz ¿Un guapango? ¿Un guapango, guerrero?